Bienvenidos a este bloque especial acá en Todos los Gimnasios TV Miren dónde estoy, miren con quién estoy, miren dónde estoy sentada, sí, ya saben Adriana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bueno, muy contenta de estar acá para poder mostrar esta técnica psicofísica la verdad que promueve la salud, ¿no? continuamente Bueno, contame qué es esto, mi cuerpo y ser, ¿cómo nació? Bueno, mi cuerpo y ser me hace unos cuantos años cuando, bueno, yo desde mis principios estudio yoga y además vengo del fitness, en realidad mi origen es del fitness entonces quiero integrar estas dos disciplinas que tienen que ver por un lado con lo cardiovascular con lo músculo esquelético y por otro lado tiene que ver con la mente, con la conexión con la integración, con lo body-mind que hoy se está difundiendo grandemente y de ahí el título nace mi cuerpo y ser, hoy por hoy nace esferovital que es aplicar este sistema psicofísico a las pelotas según el tamaño de la esfera y el nivel de inflado podemos jugar con distintos enfoques en pilates tiene un nivel de inflado, tiene un tamaño la pelota en el yoga tiene otro nivel de inflado y así vamos aplicando las posturas de pilates pero con la novedad de usar la pelota, inclusive la pelota tiene muchos recursos y aporta mucha variabilidad a las posturas que quizás se hacen en el maten, en colchoneta con la pelota es una postura nueva, eso es lo que enriquece al profe y en yoga lo mismo, el profe de yoga hace una postura con la pelota y es diferente no es la misma postura sin la pelota bueno Adriana, dejamos de lado esto, en próximos programas vamos a avanzar sobre más en la clase de esferovital, contame la jornada que se viene ahora ya ya ya, mirá ahora en próximas jornadas es el 23 en Almagro es una jornada de clases de entrenamiento donde justamente el que se quiera acercar a conocer esta técnica va a tener la oportunidad de conocer cómo se trabajan, cómo trabajamos en esferovital con los distintos tamaños, los distintos niveles de inflado que van jugando y van enriqueciendo y cada clase tiene un enfoque, va a haber una con el enfoque pilates otra con el enfoque yoga, otro con el enfoque masaje, etc. este trabajo desde el entrenamiento que está abierto para todo público para profesores por supuesto que quieran conocer y para toda persona que quiera acercarse a experimentar y poder conocer y contactarse con la pelota que es un vínculo realmente muy interesante Adriana, muchísimas gracias, me despido con un par de imágenes bueno, muchísimas gracias a vos, encantada de estar en el programa gracias gracias